Una conga, pues si alguien se elija la cabeza, el alma trae a la primera y todos detrás bailando la conga a este ritmo carnavalero. ¡Vamos! ¡Vamos todos ahí en final! ¡Santa! ¡Santa! ¡Eso es! ¡Ahora vamos a salir de aquí del círculo para recorrer entre los padres! ¡Venga, esos padres que se animen! ¡Hay mucha timidez! ¡Venga, sin miedo! ¡Vigilen a sus niños, que nos vamos lejos! ¡Alguien más que se anime! ¡Venga, a esa conga! ¡Antes de que nos pille la batucada, que ya se les escucha! ¡Alguien más que se anime! ¡Por aquí todos! ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Venga, mil! ¡No! ¡Por allí si giran sus cabezas! ¡Pueden empezar a ver y a escuchar también a la banda tribu que al ritmo de batucada abre! ¡Desfilen estos carnavales 2020 en los Corrales de Vuelna!